Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque la veo pasar Cuando se besa lo pasa a patar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su jersey Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te verás nunca más de mí Lo siento nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica